¿What if? ¿Y que si? En esta dimensión alternativa, Kevin se encuentra en una batalla épica contra Kyber y Sub-Anuncian, quien ha derrotado a Ben, Gwen y Seth, desesperado por detenerlo y proteger a sus amigos, Kevin lejos de Ben, y sabiendo que el Nemetrix puede vencerlos y absorbe el Omnitrix, toma una decisión arriesgada. Él sabe que el Nemetrix tiene el potencial de darle un poder increíble, y vencer a Kyber y su mascota, pero también es consciente de los riesgos asociados. En esta dimensión alternativa, Kevin absorbe el Nemetrix para detener a Kyber y proteger tanto a Ben como a Gwen. Su amor y preocupación por ellos son impulsos poderosos que lo motivan a asumir tal riesgo. A medida que lucha contra su mutación y utiliza los poderes del Nemetrix, su objetivo principal es, asegurarse de que sus amigos estén a salvo y protegidos en todo momento. Con determinación en sus ojos, Kevin se acerca al Nemetrix y lo toca. En un destello de energía, los poderes del Nemetrix fluyen hacia su cuerpo, fusionándose con su ADN. En ese momento, Kevin se convierte en una criatura híbrida única, con la capacidad de controlar y utilizar los poderes de los depredadores alienígenas, disponibles. Sin embargo, a medida que Kevin absorbe los poderes del Nemetrix, también experimenta una mutación incontrolable. Su apariencia cambia drásticamente, su cuerpo se vuelve más salvaje y sus instintos se vuelven más primitivos. Aunque lucha por mantener su humanidad, la sed de poder y la ferocidad de los depredadores alienígenas se amenazan con consumirlo por completo. Similar y una vez más, Ben y Gwen se encuentran una carrera contra el tiempo para encontrar una manera de controlar la mutación de Kevin y salvarlo. Ahora dime, ¿qué piensas de esta idea para un universo alternativo? ¿te hubiera gustado ver esto? déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.